Estando contigo me olvido de todo y de mí Parece que todo lo tengo teniéndote a ti Y no siento este mar que me agobia y que llevo conmigo Maldecido es la vida que yo, yo no puedo vivir Eres luz que iluminas, la sombra en mi largo camino Y es por eso que frente al destino no quiero vivir Una rosa en tu pelo parece un estrecho en el cielo Y en el viento parece un acento tu voz musical Y parece un estrecho de luz la venace en tu cuerpo Al menos el movimiento de tu cuerpo al andar Yo a tu lado no siento las horas que van con el tiempo Y mi acuerdo que llevo a mi pecho un herido mortal Yo contigo no siento el sonar de la lluvia del viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrid Yo a tu lado no siento las horas Que van con el tiempo que van con el tiempo Yo ni mi acuerdo que llevo a mi pecho un herido mortal Y yo contigo no siento el sonar de la lluvia del viento Porque llevo tu amor en mi pecho como un madrid Y yo a tu amor...